Hola, queridos amigos de EWTN Radio Católica Mundial, les habla Douglas Archer, el arquero de Dios. Gracias por acompañarnos. Ya comienza Fecha Canción. Y desde el estudio 3 de Radio Católica Mundial enviamos muchos saludos a todos ustedes que nos escuchan a través de todas las diferentes señales de EWTN. Qué bueno contar con la sintonía de todos y cada uno de ustedes. Gracias, amigos, por darnos la oportunidad de entrar en sus hogares, en sus lugares de trabajo, en sus oídos, si están escuchando a través de unos audífonos. Pues gracias. Es un privilegio, amigos, compartir esta hora con todos ustedes. Y vamos a estar juntos compartiendo la música de los grupos y cantantes católicos de nuestros países. Y además con las líneas abiertas, esperando sus llamadas para que podamos complacerles con las canciones que más les gustan. Les invitamos desde Estados Unidos a comunicarse con nosotros a través del siguiente número gratuito. 1-866-398-6377 y desde fuera de los Estados Unidos, marcando el código para una llamada internacional y luego 1-205-271-2976. Y nos pueden enviar sus mensajes también a nuestro correo electrónico. La dirección es rcm.com. Quiero comenzar el día de hoy enviando muchos saludos a Jesús Brennan, que nos manda su mensaje y nos dice, hermano Douglas, querido, un abrazo en Cristo. En este bello día quisiera escuchar la canción Besos de Mariposa, la versión completa, ya que cada vez que la escucho, más me enamoro de mi hija. Gracias y bendiciones, Jesús Brennan. Muchas gracias, Jesús, por este mensaje. Y yo me siento igual. Cada vez que yo escucho esta canción, me enamoro cada vez más de mis dos hijas, María Teresa y Sarita. Así que vamos con Miguel Ángel Guerra y su versión de Besos de Mariposa en español. Sí, de algo seguro estoy. Que del cielo me enviaron esa hija que soñé cuando a su cama en la noche voy a orar. Yo cierro mis ojos al ella hablar con Jesús y a Dios le doy gracias por lo que me da, pero más que todo. Besos de Mariposa cada noche al orar, flores blancas en su pelo prenderé. Camina junto al caballito, es mi primera vez. Se me quemó el pastel de fresa, papi, más yo lo intenté. Si con todo lo que he hecho mal, debe haber algo que hice bien. Por merecer sus abrazos con besos de mariposa al dormir. ¿Quién se cumple hoy? A su madre se parece cada día un poco más. Una parte de niña, otras de mujer. Perfumando su pelo, maquillando su piel, abriendo sus alas a un mundo mejor, pero recuerdo. Besos de Mariposa cada noche al orar, flores blancas en su pelo prenderé. Sabes cuánto te quiero, papi, pero esta vez te abrazaré con toda el alma, después me iré. Si con todo lo que he hecho mal, debe haber algo que hice bien. Por merecer sus abrazos con besos de mariposa al dormir. El tiempo abrazado, como el viento, los años se van. Mariposa ya, duérmete a tomar. Cambiará su nombre hoy, hará una promesa, la llevaré al altar, en el cuarto de la novia mirándola. Me pregunta lo que pienso, digo que no lo sé. Solo siento que pierdo a mi pequeña mujer. Se inclinó y nos dio besos de mariposa a su madre y a mí, flores blancas en su pelo prenderé. Mira, papá, que ya es la hora, llévame al altar. Como ves mi vestido de novia, ya no llores más. Si con todo lo que he hecho mal, debe haber algo que hice bien. Por merecer su amor cada día, besos de mariposa. Dios, ¿qué más puedo pedir, si es así el amor? Sé que tengo que dejarla ir, aunque siempre recordaré cada abrazo en la mañana. Con besos de mariposa. Es una canción hermosísima, amigos. De la inspiración de un cantautor norteamericano que se llama Bob Carlyle. Y esta versión en español la hizo Miguel Ángel Guerra en el año 1998. Y se llama igual en inglés que en español. Besos de mariposa. Aquí en Fecha Canción. Bueno, pues, seguimos y quiero enviar muchos saludos ahora a Ana Luisa, que nos escribe desde Artemisa en Cuba. Y nos dice, Ana Luisa, quiero mandar saludos a una de mis hermanas, la menor, que se encuentra bien lejos de mí en la Florida y que en esta semana celebra su cumpleaños. Y quiero felicitarla a nombre de toda la familia. Y que su hijo Josette y familia también están escuchando en estos momentos Radio Católica Mundial. Entonces, pues, vamos a mandar saludos a tu hermana, Ana Luisa, a través de esta canción que tú nos pides, que es de tus favoritas. De Johan Jesús, cantante cubano, ven y no te olvides de mí. Muchas gracias, Ana Luisa, por escribirnos desde Cuba. Aquí está, Johan de Jesús. Espíritu Divino, ven a mí, ven, sigue transformando este corazón. Ven, porque eres tú mi salvador. Eres mi única esperanza, ven a mí. Ven, ven, y alumbra mi noche con estrellas. Ven, y llena el vacío que hay en mí. Ven, toma mi mano fuertemente y no me dejes escapar, Señor. Conocerte a ti, Señor, fue un cambio radical en mi vida. En cada instante, en cada tiempo, porque fuiste tú lo mejor que pasó en mí. Conocerte a ti, es mirar con otros ojos las maravillas que has creado. Es amar más a mi hermano, es decirte sí junto a María. Es ofrecerte todo lo que soy, porque sin ti, sin ti, Señor, yo soy nada. Ven, oh luz de mis ojos ciegos. Ven, ven, vas de mis manos a la brasa. Ven. Ven, ven, ven. Ven, destino de mis pasos ya cansados, déjame recostarme siempre en ti. Ven, maestro bueno, ven a mí Ven, enséñame cómo vivir Ven, mi dulce compañía, ven a mí Ven y no te olvides de mí Desde Cuba era Johan de Jesús con su canción Ven y no te olvides de mí Aquí en Fe Hecha Canción Vamos con las llamadas, queridos amigos Tengo a Fernando Que nos se llama desde Seattle, Washington Fernando, buenos días Buenos días ¿Cómo estamos, Fernando? Bien, bien, ¿me está? Pues muy bien, gracias, amigo Muchas gracias por llamarnos ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos cuentas, Fernando? Pues aquí, rumbo al trabajo ¿Y cuál es tu trabajo? La pintura ¿De las casas o qué? Sí Ah, muy bien Ok, Fernando, pues me gustaría complacerte con una canción Mientras vayas pintando esas paredes y puertas ¿Cuál canción quieres escuchar? La de... La de... La de testimonio de... De Sara Torres Testimonio de Sara Torres De su último disco Punto y Aparte Con mucho gusto, Fernando Y quisiera mandar un saludo Vamos a mandar saludos Para toda la comunidad hispana De la arquidiócesis de Seattle, Washington Muy bien Muy bien, pues muchos saludos para todos nuestros hermanos y hermanas Ok De la comunidad hispana Ok Ok, Fernando Ok, muchas gracias Gracias a ti Vamos con Sara Torres Y su canción Testimonio Estoy muy confundida entre las marañas de un mundo deprimido Siendo yo una infeliz Y seducida en mis sensualidades por pornografía En revistas y en televisión Perdiendo la inocencia en mi mente y en mi corazón Y justo al tiempo llegaste tú, Jesús Con tu mirada limpia de cristal Inclinaste tu oído hacia mí Escuchaste el llanto de mi alma Y por eso es que te quiero seguir Eres el amor Que me hace feliz Yo te amo, Señor Yo te amo con todo mi corazón No me importa lo que piensen los demás De mil aguijones clavados en mi humanidad Yo te amo, Señor Yo te amo con todo lo que soy Con tu gracia yo puedo vencer Cualquier debilidad Cualquier debilidad Leí novelas rosas con tenchistes rojos y toda porquería en más de una conversación La lujuria disfrazada de ternura Una vaga en mis afectos clavó Al calor del cigarrillo y del alucinante alcohol Y justo al tiempo llegaste tú, Jesús Con tu sonrisa tierna conquistándome Me sacaste de la oscuridad Me libraste de las ruedas de la muerte Y por eso es que te quiero servir Eres la razón de todo mi existir Tu amor me basta y me sobra Tu ternura me basta y me sobra Tu ternura me basta y me sobra Yo te amo, Señor Yo te amo con todo mi corazón No me importa lo que piensen los demás De mil aguijones clavados en mi humanidad Yo te amo, Señor Yo te amo con todo lo que soy Con tu gracia yo puedo vencer Cualquier debilidad Cualquier debilidad Cualquier debilidad Era Sara Torres De su disco Punto y Aparte Y la canción Testimonio Aquí en Fecha Canción Tengo a Annie Mi amiga Annie desde Miami ¿Cómo estás, Annie? Buenos días Yo estoy de colores Como Pedrito Como tú Como todos Gracias por llamar, Annie ¿Qué nos cuentas? ¿Qué está pasando? Bueno Está pasando Que, como dicen en Ecuador Las últimas ¿Y qué significa eso? Las últimas noticias, pues Ok Pues, ¿cómo podemos complacerte El día de hoy, Annie? Mira Hoy Le vamos a dedicar una canción A todos los que se nos han ido Pero nos marcharon Y no han dejado una huella En nuestro corazón Y nos enseñaron que la alegría El servicio Y la entrega Al hermano Y todo desinteresado Sin pedir más Que encontrarse con Jesucristo Pues tengo la canción Perfecta Para Recordar A todas esas personas Que nos han marcado la vida Y que ahora están En la presencia de Dios Y Decirle A los que quedan A la familia Que son todos Los que nos escuchan Los que están Lejos Como decía La niña de Cuba Y todo lo demás Decirles que Jesucristo La única realidad De nuestra vida Es el principio Y es el final Es hacia dónde De dónde venimos Y hacia dónde Debemos seguir Muchas gracias Por ese mensaje Annie Y vamos a recordar A todos los seres Queridos De tu propia familia Hay algunos En particular Que estás Que tienes en tu corazón En este momento Claro Mi abuelo Ay tu abuelo Pues Entonces Por tu abuelo Me dijiste Que un tío Además Un tío Una prima Tengo tantos Que se han ido Pero Se ha ido Recientemente Un hermano nuestro De comunidad De Madre de Cristo Y estamos Todos en shock Bueno Por ese Amigo De todos ustedes Que Dios Lo tenga En su presencia Eternamente Y que consuele A todos ustedes Con su amor Y con su paz Annie Pero ponle Ponnos un merengue Oh Oh ¿Querías un merengue? Sí Ponnos un merengue Porque ellos Todos enseñaron Alegría Ok Bueno Entonces De ser así Vamos a escuchar Mira Tengo aquí A un grupo De República Dominicana Que se llama Voces del Redil Y vamos a escuchar Un popurrí De canciones En merengue Para alegrarles El corazón Ok Exacto Ok Annie Gracias Cuídate mucho Voces del Redil Aquel que caminó Sobre las aguas Aquel que caminó Sobre las aguas Está aquí Aquí caminando Está aquí Aquí caminando Aquel que caminó Sobre las aguas Aquel que caminó Sobre las aguas Está aquí Aquí caminando Está aquí Aquí caminando Está tu lado Está mi lado Tú lo siento, tú lo siento yo A ti, aquí está Jesús, aquí aquí está caminando Está a tu lado, está a mi lado Lo siento, tú lo siento yo A ti, aquí está Jesús, aquí aquí está caminando Es la gente que alaba al Señor que tiene fe y que alaba al Señor, es la gente que alaba al Señor, es la gente que alaba al Señor, es la gente que tiene gozo, que tiene fe y que alaba al Señor, ¿quién vive? Cristo, gloria, Cristo, gloria, alábalo, alábalo, alábalo de corazón, alábalo, alábalo, alábalo de corazón, ¿quién da la vida nueva? El Espíritu Santo, alábalo, alábalo, alábalo de corazón, alábalo, alábalo, alábalo de corazón. Queridos amigos, llegamos al final del primer segmento de Fecha Canción. Vamos a la pausa y después de los mensajes regresaremos, así que ni se les ocurra cambiar ese dial. Estamos de vuelta, aquí en Fecha Canción, ahorita. Fecha Canción, Fecha Canción Fecha Canción Douglas Archer, el arquero de Dios Hola, queridos amigos, aquí estamos de nuevo en Fecha Canción a través de EWTN, Radio Católica Mundial. Gracias por acompañarnos. Un saludo para todos ustedes escuchándonos a través de la onda corta o a través de una de esas emisoras amigas de EWTN. Y a todos que están conectados con EWTN.com, pues bienvenidos también. Aquí vamos a estar durante este segundo segmento, compartiendo con todos ustedes esta música de los grupos y cantantes católicos de nuestros países. Y seguimos y continuamos, o comencemos mejor dicho, este segundo segmento enviando saludos a María Castañeda, que nos manda su mensaje y nos dice, Douglas, buenos días. Necesito pedirle un favor. ¿Cómo se llama y quién canta? Esa canción bonita, que me encanta, y que pone Pedro de Acevedo como fondo musical antes de rezar la coronilla cada día. Bueno, no cada día, pero muchas veces, porque dice así, confía, confía, que yo soy el Dios de la vida. Pues bendiciones. Y si de paso la podrías poner, pues muchas gracias, María Castañeda. María, muchas gracias por este mensaje. Esa canción es de la inspiración de Orlando Ponce. Y se llama simplemente confía. Y vamos a escucharla para comenzar nuestro segundo segmento de Fecha Canción el día de hoy. Gracias a ti, María, por escribirnos. Y por tus saludos. Y vamos con Confía en la voz de Orlando Ponce. Confía, 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 que yo soy el Dios de la vida. Confía, 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 que yo soy el Dios de la vida. Confía, 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 que yo soy el Dios de la vida. Confía, 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 que yo soy el Dios de la vida. Confía, 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 que yo soy el Dios de la vida. Confía, 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 que yo soy el Dios de la vida. Confía, 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 que yo soy el Dios de la vida. Confía, 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 que yo soy el Dios de la vida. Confía, 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 que yo soy el Dios de la vida. Confía, confía, que yo soy el Dios de la vida Confía, confía, que yo soy el Dios de la vida Que yo soy el Dios de la vida Bueno, escuchamos a Orlando Ponce, él es nicaragüense y esta canción se titula Confía, aquí en Fecha Canción Quiero mandar saludos ahora a Leonel Hernández Aguilera que nos escribe desde, vamos a ver si lo puedo decir Tal Mepantla, en el Estado de México Y bueno, recibe saludos Douglas desde México deseándote lo mejor en Jesucristo Estoy dando clases de música en la secundaria Agustín de Hipona en Atizapán Y les estoy compartiendo a mis alumnos el siguiente mensaje de Jesucristo respecto de este tema Te lo comparto a ti también Y a tus radioescuchas Me lo regaló una señora compañera del grupo de oración Nicodemo Muchas gracias por el mensaje que nos envías, Leonel, con esta reflexión Muchas gracias y saludos para todos los alumnos En tus clases de música Y nos cuenta Leonel, como ya muchos de ustedes saben que en estos días México ha estado celebrando su independencia así como muchos países de nuestra América Así que voy a aprovecharle, Leonel, para dedicarles a todos ustedes mexicanos que están escuchando una hermosa canción de la inspiración de Eliazar y Leti Y el mensaje es conmovedor, queridos amigos mexicanos Se llama Bendice a México Dale fe y esperanza a mi país Dale fe y esperanza a mi país El mensaje es conmovedor, queridos amigos mexicanos Ilumina, señor, américo México No permitas que esté lejos de ti De tu amor necesita México Hazme ver que el caño eres tú Guarda en tu corazón a México En el nombre precioso de Jesús Te pedimos Señor por México Te hundiste en su suelo Su sol y sus mares Sus pequeños pueblos Sus grandes ciudades Bendice a su gente A cada instante A su presidente Y a sus gobernantes Pon tus ojos en que amanece Cada vez que despierte México Y tu mano bendita en cada ser Santifica Señor Santifica Señor A México Condice su suelo Su sol y sus mares Sus pequeños pueblos Sus grandes ciudades Bendice a su gente Bendice a su gente A cada instante A su presidente Y a sus gobernantes Y a sus gobernantes Bendice a su suelo Su sol y sus gobernantes Su sol y sus mares 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 Sus pequeños pueblos Sus pequeños pueblos A su presidente A su presidente Y a sus gobernantes Dale fe y esperanza a mi país De tu amor Necesita México Bueno, escuchamos a Eliazar y Leti Las voces del Señor Con este tema titulado Bendice a México Aquí en Fecha Canción Recuerden amigos Que siempre pueden escuchar Todos los programas De la última semana De Fecha Canción A través de nuestra página web Si van a EWTN.com Busquen bajo radio El enlace que lleva A la página oficial De este programa Y ahí están todos Los últimos programas De esta semana en archivo Para que ustedes Los puedan volver a escuchar Y no dejen de mandarnos Sus mensajes también Nuestro correo electrónico Es Bueno, pues seguimos Aquí en Fecha Canción Vamos ahora con Una canción De Elsie Acatitla De su último disco Pintemos el alma Aquí está Una canción especialísima Que se llama Si me extrañas De su último disco Si me extrañas, ¿por qué sigues a espaldas de mi vida, desperdiciando el fuego de mi amor? Si la leña de mi hoguera está prendida, ¿por qué no vuelves hoy? Si me extrañas, ¿por qué vas a esperar que acabe el día? Si vas a lamentar la ausencia mía, si en silencio piensas y a volver mañana, ¿por qué no vuelves hoy? Ven, que estamos aún a tiempo. Ven, despliega ya tus alas. Continuemos el vuelo, juntos y en el mismo cielo. Ven, nos quedan tantos años. Ven, que yo también te extraño. Regrésate a mi lado, sabes que sin ti no amo. Si me extrañas, amor eterno no acaba nunca. Si me extrañas, porque lo que escucho regresa a ti. Si me extrañas, ven a mi lado. Si me extrañas, pero ven, pero ven, si me extrañas tú. Ven, que estamos aún a tiempo. Ven, despliega ya tus alas. Continuemos el vuelo, juntos y en el mismo cielo. Ven, nos quedan tantos años. Ven, que yo también te extraño. Señor, regresate a mi lado. Sabes que sin ti no amo. No amo. Bueno, era Elsie Acatitla de su disco Pintemos el Alma y una hermosísima canción de amor que se titula Si me extrañas, aquí en Fecha Canción. Quiero mandar muchos saludos ahora a Anayeli, perdón, Anayeli, que nos escribe desde Texas y manda saludos a todos sus hermanos cusillistas en Riverside, California y en San Antonio, Texas. Y dice, Douglas, quisiera escuchar la canción de la hermana Glenda, quien ha encontrado un amigo. Pues gracias, Anayeli, por escribirme nuevamente. Y vamos entonces con hermana Glenda de su disco nuevamente a Solas con Dios. Y este homenaje a la amistad. Gracias, Señor, por todas las personas que a lo largo de mi vida me han llevado hasta Ti. Gracias, Señor, por mis amigos. Quién ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro Y yo te he encontrado a Ti, quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro Y tú me has encontrado a Ti, quien ha encontrado a Ti, quien ha encontrado a Ti, ¿Quién ha encontrado a Ti? Y tú me has encontrado a mí, por un tesoro encontrado en un campo, se vende todo para comprarlo. Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro Y por un tesoro encontrado en un campo Se vende todo para comprarlo Yo contigo aprendí a vender mis egoísmos Yo contigo aprendí a no pensar en mí mismo Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro Yo te he encontrado a ti Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro Tú me has encontrado a mí Yo por ti encontré a Dios en mi vida Tú eres el mayor signo de su amor Oye, quien ha encontrado a un amigo Ha encontrado un tesoro Encontré a Dios por ti Quien ha encontrado a un amigo Ha encontrado un tesoro Encontré a Dios por ti Quien ha encontrado a un amigo Ha encontrado un tesoro Encontré a Dios por ti Quien ha encontrado a un amigo Ha encontrado un tesoro Encontré a Jesús por ti Encontré a Jesús por ti Encontré a Jesús por ti. Encontré a Jesús por ti. Bueno, era la hermana Glenda con su canción. ¿Quién ha encontrado un amigo? Ha encontrado un tesoro. Bueno, pues amigos, y vamos a finalizar ya con mucha alegría y nadie mejor que el grupo colombiano Carisma Verde. Y esta canción que creo que, bueno, ustedes me van a perdonar porque se me olvida el nombre, pero yo sé que todos la conocen. María, profesora de alabanza, enséñanos, dinos cómo hay que orar, qué súplica hay que elevar, cómo tiene que ser ese escuchar la palabra del Señor. Conviértete tú en la maestra, muéstranos el camino, indícanos la ruta. Amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Amén, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir Amén. Cuando la noche se acerca y se oscurece la fe, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir Amén. Cuando el dolor nos oprime y la ilusión ya no brilla, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir Amén. María que estuviste en el nacimiento de la iglesia, María, Madre de la iglesia, enséñanos hoy como también nosotros podemos abrir las puertas del corazón para que en él viva el Rey y para que nosotros todos seamos bautizados con la gracia del Espíritu de Dios. Amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir Amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir Amén. Cuando aparece la luz y nos sentimos felices, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir Amén. Cuando nos llegue la muerte y tú nos lleves al cielo, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir Amén. Amén.